El excarcelado político Snyder Suazo denunció que en los últimos días varios excarcelados políticos han sido víctimas de asedio, acoso y persecución de parte de paramilitares y agentes de la policía en sus viviendas. Definitivamente, pues nosotros los excarcelados, el asedio policial, las amenazas últimamente se han incrementado y pues nosotros seguimos denunciando, vamos a seguir firmes también en estas demandas de justicia, de no repetición y pues, como te repito, el asedio se ha incrementado últimamente después de lo que pasó en Bolivia y nosotros pues estamos al margen de esa situación. ¿Cómo han visto ustedes el actuar de la policía? ¿Los persiguen? Vimos que en la casa donde estaban Bayron y otros excarcelados también llegó la policía. Sí, casualmente pues yo también estaba ahí, no en el momento, pero yo me encontraba afuera y cuando vi el directo de mi amigo Bayron, pues yo me sentía en ese momento un poco un poco nervioso por la situación, no sabemos cómo dieron con la casa, pero sí tenemos información de que ahí, en ese sector viven personas afines al gobierno y pues con lo de la policía, nosotros también queremos pedir libertad para la Policía Nacional porque es una institución que está secuestrada por el régimen de Ortega. ¿Ustedes van a continuar manifestándose? Hemos visto que han hecho algunos piquetes, ¿ustedes se están sumando a estas actividades cívicas? Claro que sí, conforme a las instancias correspondientes que citen a la continuidad de estas manifestaciones, nosotros vamos a seguir, no vamos a parar, porque ese es el compromiso de todos y todas las nicaragüenses. En los últimos días, las viviendas de los escarcelados políticos Bayron Estrada, Victoria Ubando y Alan Gómez han estado asediadas por agentes de la policía y paramilitares, impidiéndoles que realicen sus actividades cotidianas.